Viene Polaco Menéndez, intenta la jugada, vamos a ver Veracruz, el balón no le llegó a Peñal Aquí está Polaco Menéndez en el toque para el servicio de En una semana, o es más fácil de recuperar Yo prefiero jugar dos partidos en la semana que estar entrenando todos los días Sí, de acuerdo, de acuerdo Perfectamente, el control se mueve Cardona, prefiere tocar al costado para jara el servicio buscando y yo Que le da una profundidad diferente, velocidad también al equipo de Toluca Y que le hace falta, eh Sí Buen tiro de esquina, remata Hombre, sino que al final de cuentas en este momento no tienes a tus elementos más peligrosos de manera tradicional por parte del Necaxa Y otra vez Sisi Buenas exhibiciones ha tenido el equipo del Sporting de Kansas City en este Children's Mercy Park Perigroso Muy completo Rematador además hábil, aquí hizo una gran jugada cuando viene Fernández otra vez El de Guinea es muy peligroso, le salió la marca a Tobio Y la tiene Quiñones, de nueva cuenta para esa fuerza Centro, el remate, gole en Toluca Allí va a salir a Tobio Partido con Camacho, otra vez Tobio La pide libre Fernández Va dominando Tobio, prefiero un largo con Pachi Carrizo Allí la vine a buscar Carrizo, aquí no tiene Carrizo A secundir a defensiva de Olimpo La bola a separar para Villaruel Procuraba colocar la corrida de Fernando Tobio El que sale por allá Tobio, de defensa Nacho Que no, que no retrocedan tantos metros, Gus Que la presión sea bien alta Pidejolán Monzón, espacios para avanzar 40 metros Poncio, a buscarla para acá se viene el Pitti Martínez Que la dominaba y se caía Larga pelota para que vaya Palacio Que pica habilitado, pica habilitado Palanta que no puede, sigue Palacio Afrontar el toque Muy Frívolo tal vez Y arriesgado De Jonathan Cristán Aunque la idea era buena, desde luego Ahora no le importa A Corinthians que tenga la pelota Palmeiras Porque Se da cuenta que El rival apenas puede hacer daño Moch se parecía que se había marchado El remate de Enrique no ha sido bueno Felipe no va a llegar El crucero no sale de su marcelo No, no, está embotellado Pero bueno, ahora se sigue No, está En el primer tiempo y se fue lesionado El chico libera La regala Pablo Pérez La tiene Nacho Fernández Salía a marcar para allá Tobio Benedetto Sebastián el colombiano Hacia atrás viene la pelota para Tobio 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 Se animó Tobio Mirá lo que hizo el soltado Tobio vino para Benedetto Hacia atrás viene la pelota para Tobio 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 Se animó Tobio Mirá lo que hizo el soltado Tobio vino para Benedetto Están cerca de 55 mil espectadores Nesta recepción de Boca al Belgrano Otra